Joan Martínez apunta a central titular frente al Milan. Este chico no deja de tirar muros abajo. Vamos a analizarlo. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Vídeo en el que vamos a hablar de ese partido entre el Real Madrid y el Milan en la madrugada del 1 de agosto a las 2 y media, o sea, la noche entre el miércoles y el jueves, hora española, 2 y media de la madrugada, en el que Ancelotti va perfilando ese once inicial y, bueno, según informa Marca, ya hay un once decidido por parte del italiano y se ha aventurado a decir ese once titular. Sorprende, como os he dicho en la introducción, la titularidad de Joan Martínez porque en otras posiciones, pues más o menos, vemos lo que hay, pero esta posición, la de central, pues sí que hay jugadores que pueden jugar, que son del Castille, que tienen más minutos y que Ancelotti le dé la oportunidad a un jugador que todavía no ha cumplido los 17 años, pues es una noticia un poco sorprendente y más siendo Ancelotti. Vamos a leer el artículo y lo comentamos. Bueno, pues como veis, Marca titula primer once de Ancelotti, Guler on Fire y una queja. Me explican cómo podemos entrenar, cómo, lo que no se vio en el primer entrenamiento del Real Madrid en Chicago durante su gira de pretemporada. Bueno, me podéis explicar cómo podemos entrenar, cómo. Es una queja de David de Ancelotti porque el tema del regadío, los americanos han debido de columpiar un poquito y han puesto el campo encharcadísimo y era imposible jugar y hacer un entrenamiento. Bueno, noticia de Joel del Río y Ángel Rivero, os salto esta parte que no tiene mucho interés, hay que irlo de la queja del regadío y bueno, lo importante de este vídeo es esto, el primer once de Ancelotti y el nivel de Arda Guler. La primera sesión de Carlo Ancelotti también sirvió para comprobar el once que va perfilando el entrenador italiano en su cabeza de cara al primer partido de la gira frente al Milan. Y aquí lanza el once. Courtois, Lucas, Joan Martínez, Rodríguez, Fran, Mario Martín, Modric, Ceballos, Brian Arda Guler y Hendrik. Estos fueron los elegidos en el primer partido de la sesión, una que dividía el campo entre defensa y ataque y que regaló un tridente especial. El tridente especial es Brian Guler y Hendrik. La conexión entre Arda y Hendrik empieza a carburar a las primeras de cambio. Las dos primeras intervenciones del turco acabaron en gol. Primero se metió hacia adentro para superar al Unin y en la siguiente jugada de ataque filtró un pase a la espalda de Hendrik que la picó por encima con mucha calidad. Pero el genio turco no se quedó ahí. A la tercera llegó otra asistencia. Esta vez el beneficiado fue Brian y en las dos siguientes otros dos goles para dejar algo muy claro. El joven de 19 años ha llegado a la gira de pretemporada del Real Madrid en un estado de forma inmejorable después de transformar su cuerpo para cumplir con los requisitos que le impusieron el cuerpo técnico. Y en su primer día demostró que se le caen los goles gracias a su enorme calidad. Fire up flames, fuego llamas, que es como llaman a sus alumnos. Es el grito de guerra de la universidad. Uno que se ha adueñado, Arda Guler, que está on fire. Bueno, ya sabéis que a Guler le exigieron cuando dicen que le habían cumplido unos requisitos que le impusió el cuerpo técnico es pillar más musculatura y Guler ya a finales del año pasado se le veía que su musculatura con respecto a principio de temporada era muy superior y que había mejorado al respecto. Os he compartido algún vídeo de un short de sus entrenamientos durante este verano. Bueno, aquí habla del marcaje de Rüdiger a Hendrik y Hendrik lleva dos entrenamientos con el Real Madrid y ya sabe lo que significa que le defienda a Rüdiger. Más fuerte en los duelos. Gritaba sobre el césped en el primer entrenamiento blanco en Chicago. El central alemán dio la bienvenida a la joven promesa brasileña que intensificó el marcaje que le dejó lastimado el costado al final del entrenamiento después de recibir un duel golpe. A Hendrik se le acercó un miembro de los servicios médicos del Real Madrid para comprobar que no era nada serio y que tan solo se trataba de un golpe típico de entrenamientos con tanta intensidad. El brasileño ya sabe que Rüdiger frenó este año a Mbappé, Haaland y Keke. Lleno de jugadores de la primera plantilla o casi todos los jugadores de la primera plantilla salvo dos canteranos. Mario Martín, que ya ha jugado con el primer equipo la temporada pasada y Joan Martínez. Un jugador que ni ha pasado por el Castilla todavía, ni ha debutado con el Castilla y ya parece que va a tener minutos con el primer equipo. Es un jugador muy joven, cumple 17 años el próximo 20 de agosto y que Ancelotti lo haga debutar es algo bastante sorprendente y es algo que demuestra que el italiano ha visto algo. Puede ser que lo ponga para probarlo y, oye, igual como cuarto central nos puede servir o quinto central porque no tiene pinta que el Real Madrid vaya a fichar ningún central y, oye, dándole minutos en esta pretemporada a ver cómo se comporta contra jugadores de primer nivel, como pueden ser jugadores del Milan, del Barça, del Chelsea y, si el jugador se comporta bien, pues contar con él durante la temporada. ¿Me extraña? Sí. Pero también me extraña mucho que, sabiendo cómo es Ancelotti con los canteranos, que no suele darle minutos, pongo a Joan Martínez titular. Más, teniendo a Asencio en la gira por Estados Unidos, que es un jugador que es titularísimo con el Castilla y que no le dé la titularidad, pues es un poco sorprendente y que le adelante Joan Martínez. Bueno, veremos a ver si el chico lo hace bien. Yo es un jugador que os he dicho que le estoy viendo partidos. Os lo he dicho, os he repetido mil veces. Para mí, cuando os traigo un jugador y digo que le he visto es porque le he visto al menos 10 partidos. Estoy viendo muchos partidos del juvenil durante esta temporada y lo que veo, la comparativa con Sergio Ramos, mira que a mí no me gusta hacer comparaciones, pero ya no solo por el físico, por la forma de jugar, la verdad es que es bastante notable. Es un tío muy tranquilo con el balón, un jugador que se ve muy tranquilo y que controla perfectamente la situación, muy buena salida del balón, muy buen pase filtrado, de cabeza va espectacularmente bien, mide 1,90, pero aparte de altura tiene mucho poderío de cabeza y en cuanto al corte y a los taques va con mucha seguridad y mucha contundencia, algo que sorprende para un chaval de 16 años. Un chaval que hace un año estaba en el juvenil C del Real Madrid y ahora mismo puede estar a 24 horas, poco más, de debutar con el primer equipo del Real Madrid como titular. Así que, bueno, es algo que sorprende, es algo que me gusta porque yo creo que el Madrid, o Ancelotti mejor dicho, debía de apostar un poquito más por los canteranos porque viendo cómo es esta temporada, que vamos a llegar seguramente hasta los 70 partidos sin ningún problema, necesitas también, aparte de tener una plantilla amplia, necesitas a canteranos, 3-4 canteranos en la plantilla que te den descanso en esos minutos que os he hablado muchos días de la basura, que cuando ya el equipo va ganando con comodidad le puedas dar descanso a jugadores. Así que, si esto es así, vamos a ver cómo se comporta Joan Martínez. La delantera Guler, Hendrik y Ibrahim me gusta mucho, la verdad es que tiene muy buena pinta y vamos a ver si Guler, como dicen en marca, está al nivel que está. La verdad es que el turco y el brasileño tienen una pinta espectacular y lo bueno que tienen con respecto a Mbappé, Rodrigo y Vinicius es que les llevan un poquito de adelanto en este principio de temporada y de cara a los primeros partidos de Liga y del partido Supercopa les puede dar una ventaja. Así que, bueno, nada más esto es todo. No sé qué pensáis de la titularidad de Joan Martínez, si os gusta el jugador, si os emociona, y ese tridente con esa dupleta de ataque entre Guler y Hendrik. Me lo ponéis todo en comentarios, como siempre, y el like, compartir el vídeo para que lo vean más madridistas y se suscriban al canal y si tú no lo estás, pues suscríbete y formas parte de esta comunidad. Nada más, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.